Estos de familias de diferentes denominaciones cristianas celebran en el municipio de Quetzalcóatl el 449 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano. Esa Biblia vino a nuestra nación en español para que nosotros le leamos, de esa manera entendamos el pensamiento de Dios, el final del hombre. Nos permite en nuestro idioma poder conocer la palabra, nos permite a este pueblo una nueva vida. Este es el libro con mayor lectura e interpretación que tiene y además guía espiritualmente a las familias. La familia tiene que leer la Biblia, la Biblia es un tesoro que el Señor nos ha regalado, el que lee la Biblia se hace sabio, en la Biblia hay consejo para todo, para todo problema y para todas las dificultades que puede haber en la familia. El vice superintendente nacional de la iglesia de Asambleas de Dios, reverendo Rafael Arista, señaló que la lectura de la Biblia se enfoca en la paz y la tranquilidad del ser humano. La Biblia no alimenta el mensaje de odio, de venganza y de muerte. La Biblia da un mensaje de amor para que todos los seres humanos nos amemos. Estamos aquí celebrando con la familia los 449 aniversarios de la traducción a la Biblia al castellano y hoy lo estamos haciendo con todas las iglesias interdominacionales que existen en el municipio. Las diferentes denominaciones evangélicas en el municipio continúan en oraciones por la paz y la tranquilidad de las familias. Con imágenes de Pedro Santana, Henry Sandoval, Multinoticias.